hola hola que pinga es? que hace hoy? tu viste el comer pinga ese de Chief? si si el Chief el que anda con el otro comer pinga ese de Greenlight ese comer pinga lo puedes pingar todo es un comer pinga rescingado comer pinga de la abuana primera y el otro es un sabapingo también hola ah, comer pinga también déjate comer tanta mierda come pinga ah, pero, 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 pero que pinga tu mira sir? ah, vete pa la pinga eso come pinga dale por y pa allá pa casa la pinga la cosa es que las cosas están de pinga sir ok, dale, come pinga hablamos después adiós ah, ay, ay ah, ay ah, ay ah, ay ah, ay ah ah, ay ah, ay ¡Gracias!